Exclusivos de Juan Pero pues ya te va, dice más o menos Por alguien que ni conozco Supe tus penas No tuve que preguntarle ¿Qué fue de ti? Yo tuve con tu presencia Muchos problemas Pero los tuyos son peores Lejos de mí No sé quién diablos te dijo Que me olvidara Que dejaras la dicha Que te ofrecí Ahora que tú comprendes Que te engañaron Pretendes que olvide todo Y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Tu orgullo no me permite Mirar atrás Te dejo donde quisiste Quedarte sola Tú sabes con quién Comparte mi soledad No sé quién diablos te dijo Que te engañaron Que te engañaron Y que dejaras la dicha Que te ofrecí Ahora que tú comprendes Ahora que tú comprendes Que te engañaron Pretendes que olvide todo Y que vuelva a ti No puedo volver contigo Tú bien lo sabes Mi orgullo no me permite Mi orgullo no me permite Mirar atrás Te dejo donde quisiste Quedarte sola Tú sabes con quién Comparte tu soledad Y que te engañaron 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 Y que te engañaron